Flor no le llega ni a los tobillos a Pampita, se nota su, de brito generó un gran debate. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad dice una de las canciones más famosas de uno de los grupos más populares del rock argentino y, aunque la letra de divididos parece hacer referencia a la falsedad que impera en el mundo de la música, el concepto es todavía más aplicable en el ambiente de la televisión. ¿Qué ves cuando me ves? Para decirlo claramente, nunca nada es lo que parece y eso queda clarísimo en figuras que, delante de las cámaras, parecen súper carismáticas y queribles y, fuera de ellas, muestran una frialdad y una maldad inconcebibles. Por supuesto, esto es algo que solo saben las personas que trabajan en el medio y que ignora el gran público, o, al menos, ignoraba hasta la llegada de las redes sociales que han permitido conocer el verdadero rostro de muchos famosos. Ángel de Brito no necesita que le cuenten cómo funciona el mundo del espectáculo porque, como periodista especializado, conoce todos y cada uno de sus vericuetos y se permite duras ironías sobre él. Por eso, luego de leer un titular que habla de la gran emoción que demostró Flor Peña luego de bailar la salsa de a tres en el programa de Marcelo Tinelli, fue contundente y destrozó a su compañera de panel con una palabra, actriz. El mensaje es obvio, Florencia, según su criterio, representó un papel para que le pusieran un buen puntaje pero realmente no sintió lo que dijo. La frase de De Brito disparó una gran polémica que dejó al periodista y a la actriz en medio de un inmenso debate. Marcelo, Flor no le llega ni a los tobillos arroba pampita oficial se nota su presencia en el jurado, levanta todo incluido el ratín. Que siga actuando please. Romy, actriz igual mentirosa jajaja me muero ángeles y o es el uno. Hija del churrero, se puso a llorar para que su amigo Poli no le ponga diez. Elisabeth Adriel, todo se solucionaba si Flor le hubiera enseñado sororidad a Lourdes, para que le pida disculpas por decirle bolsa de cuernos. Vicky Martins, ¿se quebró de qué? Parfa a bar. Cheri, Dios mío. ¡Qué hipocresía! No puedo bregar, sabe que odia a Lourdes, como medio país. Ana Vega, déjate de joder flor. Te acordás dando lástima con punto el cuello jajajaja. Mónica San Jorge, ¿qué bien actúo? Disfruta del gran desafío sexual que tenés y listo. Rocha. Mónica San Jorge, ¿qué bien actuó? Mónica San Jorge, ¿qué bien actuó la laboración del futuro? No se le cayó una lágrima, jajaja. No se le cayó una lágrima, jajaja. Mónica San Jorge, ¿qué bien actúo? ¡Suscríbete al canal!